Seguro has oído hablar de los Android TV Box, un dispositivo con el que puedes convertir cualquier viejo televisor o el monitor de tu computadora en una Smart TV. Bueno, hoy tenemos por aquí este bebé para ver cómo se ve en vivo y, por supuesto, qué tal funciona. Dentro de la caja, nuestro producto viene acompañado de un cable HDMI, unas baterías y su control remoto. Me gusta ver qué incluye el asistente de Google, que funciona a través de este micrófono. El proceso de configuración fue muy sencillo. Solo lo conecté, inicié sesión con mi correo y estuve listo para ver mis aplicaciones favoritas. Pero eso no es todo. Este gadget también funciona como un Chromecast, es decir, me permitió compartir la pantalla de mi celular en tiempo real sin cables. Y lo que más me gustó fue la opción de sincronizar mis audífonos por Bluetooth. Me pareció ideal para cuando quiera usarlo en mi sala o habitación sin molestar a nadie más. Amigos, este producto ha sido revisado y aprobado. ¿Qué otro gadget o aplicación deberíamos revisar? Los leo en los comentarios.